Bueno, llegó el momento del chiste. Lo que a ustedes les gusta, el chiste. Una competencia, un mano a mano aquí entre todos nuestros integrantes y hay 200 dólares en juego para alguien en su casa. Tengo por vía Zoom a Yesenia. Yesenia, buenas noches. Buenas noches. Yesenia, ¿de qué pueblo nos estás hablando, mi amor? De Ajuntas. De Ajuntas, qué bueno. Yesenia, yo tengo el show del chiste aquí. Yo tengo cuatro integrantes de Puerto Rico que van a hacer un chiste. Mire, tengo a mi lado, a mi mano izquierda, a Betty. Tengo a Tatín. Tengo a Finito o tengo a nuestro director allá arriba, a Quique. Pero, Quique, pues échame aquí un momentito. Aquí te voy a correr. Aquí te voy a correr. Dale un poquito para abajo. ¡Pero no es eso! ¡Qué clase atleta, mira! ¡Qué batata, qué batata! ¡Qué va! ¡Échale batata ahí, mira! ¡Batata! Mira, se nota que juega a tenis. Tiene dos tonos. Abajo tiene el hincho y después va para arriba. Tiene las medias cortitas. Míralo ahí. De 15, ponchamela ahí. Es que es el mismo es que se poncha. Ok. Bueno, y tengo aquí que Yesenia, ¿quién tú quieras que te represente en el mejor chiste? ¡Tatín! ¡Tatín! Ok. Yesenia va con Tatín. Ok. Yesenia, quédate por ahí. Sarai, buenas noches. Buenas noches. Sarai, bienvenida a Puerto Rico. Gana, ¿de qué pueblo nos estás hablando? Sí, gracias. Diarizio. Y preséntame a toda tu familia. Sí, ella es mi nieta, Araí. Y mi doncio, Joaquín y Sarai. Qué bueno que están en familia allá. Qué bueno. Bendiciones para ustedes, Sarai. ¿Quién tú quieres que te represente? ¿Está Betty? ¿Está finito? ¿O está el sexy superbatata, Quique? Quiero a Betty. ¿Quieres a Betty? Muy bien. Sarai está con Betty. Muy bien. Vamos a ver. Quédate por ahí, Sarai. Gladys, buenas noches. Buenas noches. Gladys, bienvenida a Puerto Rico. Gana, ¿de qué pueblo nos estás hablando? De Loíza. De Loíza. Gladys, ¿te queda finito o te queda nuestro director, Quique Batata 2021? ¿Cómo? ¿A quién tú le vas, Gladys? Voy con finito. Ahí está, finito. Muy bien, muy bien. Ok, y entonces, tengo a Catiria por vía Zoom. Catiria. Catiria. Hola, pero no me sale la cámara mía. Yo los veo a ustedes, pero yo no los veo. Está bien, pero yo te escucho. Está bien. Catiria, ¿de qué pueblo eres? Cabo Rojo. De Cabo Rojo. Catiria, te toca con Quique Batata 2000, Mr. 2021 Batata. Mira, Quique, allá arriba. Ahí está. Catiria, te toca ahí con Quique. Si Quique gana, Catiria se lleva los 200 dólares. Sí, porque lo necesito, por favor, ayúdame. Muy bien. Entonces, el juradito es Jesús Álvarez. Jesús, ¿está por ahí? Sí, Ale, buenas noches. Jesús. Allá en el estudio. Buenas noches, Puerto Rico. Muy bien. Jesús, tú vas a ser el juradito hoy. Entre Betty, Tatín, Finito o Quique. El mejor que lo haga, tú vas a decidir y una de ellas se va a llevar los 200 dólares. ¿Está bien, Jesús? Está bien, vamos para allá. Ok. Adelante, comenzamos con el gran Tatín por Yesenia. Tatín, al frente. El productor dijo que hay tiempo, que tenemos tiempo. Adelante, Tatín, dale. Vamos para encima, vamos para encima. Un canapé, un canapé antes del chiste. Le dice el locutor, así que está entrevistando a un muchacho así, ¿verdad? Está bien buena gente, es medio sananito, así. Le dice, en la entrevista de hoy, por favor, dígame, ¿qué usted cree de la poesía? Él lo mira y le dice, bueno, sí, la poesía arrestó a mi primo porque chocó y estaba medio bebido. Y el locutor se da cuenta y dice, no, espere, 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 no. Del poema. Ah, sí, ese fue un poema porque no pudo pagar la fianza, tú sabes, fue un li. El chiste ahora, el chiste ahora. ¿Qué es de verdad? Le dice, le dice el amigo, al otro, al otro amigo, mira, supe que tuviste una muerte en la familia. Dice, sí, mi tío Anastasio murió. Ay, no me digas eso. ¿Y cómo murió? Le dice, por catarata. Ay, caramba, lo operaron. No, lo empujaron. Tatín, hasta ahora estás ganando, da tu posición. Ok, Betty, adelante por Sarai. Bueno, ustedes saben que yo no tengo mucha suerte de que alguien me diga que me quiere, que me ama, y nunca me lo habían dicho, pero hubo una primera vez, y resulta que un día estoy en mi casa, y de momento suena el teléfono, y mi mamá me dice, Betty, el teléfono. Y yo, aló, y me dicen, aló, Betty. Sí, sí, Betty, te amo. Y yo, ¿cómo? Betty, te amo a hacer una entrevista de Cuba. Mira, Betty, como hace mi nene, Julián. Gracias, gracias. Ok, tengo por ahí a Finito, adelante, Finito. Finito, sorpréndenos. Arregla esto, Finito. Esto está complicado, esto está complicado. Pero te voy a hacer una pregunta, ¿qué hace una vaca con los ojos cerrados? ¿Qué hace una vaca con los ojos cerrados? Yantre, ¿qué hace una vaca? Leche concentrada. Muy bien. Bueno, Quique, Quique, arregla esto allá arriba. Quique, Mr. Batata 2021. Adelante, Quique. Mira, esto es muy sencillo, son dos vecinas, y una vecina le pregunta, Consuelo, ¿tú no estás enferma? Y dice, no, pero ¿por qué lo dice? Bueno, porque yo vi salir un médico de tu casa. Y la vecina dice, eso no quiere decir nada. Yo vi salir un militar de tu casa y no estamos en guerra. Bueno, bueno. Aquí, aquí el que va castigado hoy es Quique. Quique va castigado, Tatin ya. Bueno, Jesús, luego de haber escuchado estos cuatro chistes, ¿quién gana hoy? Sinceramente, todos, todos me gustaron, pero yo creo que la mejor fue este... ¿Quién fue la mejor? Betty. Betty, significa que es Sarai. Ponme ahí a Sarai. Sarai se llevó los 200 dólares. Ahí están todos contentos allá, Sarai familia. Muchas felicidades, qué bueno. Ahí está. Sarai, te llevaste 200 dólares. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana en vivo. No, 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 no Gracias.